De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto alumno soy de la vida, la vida que enseña tanto un gávidán de la sierra, me enseño a gozar volando lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando soy como quiero ser, ser amigo de todos ranchero hasta los codos, sincero a más no poder soy como quiero ser un gallo pidió permiso de pisar a una pollita querido Dios, te doy gracias por permitirme utilizar las botas y el sombrero gracias mi señor por hacer posible que los ganaderos arribaran sus bestias de reparo sanamente, señor Dios, si señor Dios, le estoy hablando a usted y le pido que él haga una pausa en su camino y se quede a disfrutar con nosotros de este sano espectáculo llamado Jaripeo señor Dios, yo soy yo soy ese niño que muchas veces soñaba con ser jinete, señor Dios un día me vi con mi padre y mi madre allá entre la multitud de repente me vi pegado junto al anillo, señor Dios mis venas corrían sangre la sangre que hervía, señor Dios porque yo me emocionaba cuando veía ese jinete que se abarraba en la espiga iba a montar un todo, señor Dios y yo, yo te pedía, señor Dios que me consideraras la dicha de ser jinete señor Dios en ese momento allá donde las praderas son verdes el agua está limpia y transparente como el cristal allá donde no hay porrazos, solamente hay truco señor Dios, me digas pásale, pásale hijo mío que tu boleto de entrada a la gloria ya está pagado y en el nombre sea de Dios y del señor de las columnas que los jinetes de satisfacción salgan limpios y amparados por tu santa voluntad así sea pues amén, amén, amén venga la diana, venga el toro venga el aplauso, suerte muchachos suerte ganaderos y que viva el Jaripeo sí señor gracias señor Dios empezamos era para mis amigos eso para los del limonar saludos con el joven venga, venga, venga el problema es el peligro venga, venga el aso venga el aso venga el aso venga el aso un tramo que empieza a buscar los tubos ahí está valiente nuevamente tremendo atrevido venga, venga, venga atravieso, atravieso descenso atravieso descenso se lleva un fuerte retenón que me agarre de la cola que se ha hecho el baqueo ahí no va a decir venga venga el cholo monar me dijo por este lado mi compa para los de Pozuelos que se mueve que nadie se meta porque se viene la jugada un toro de poder a poder fuera, fuera, fuera cuerpo, cuerpo salió salió el carrete la riera ve más qué manera de apretar la vuelta al giro la vuelta maldita y ve más qué barbaridad vaya lucha porque no le pade se está yendo la riera se está quedando está usando que se lo quitó el asunto lo tenía y está corriendo el cajón el tiempo premia el tiempo premia muchachos un toro que se inclina del lado derecho la balanza fuerte ahí está la salida la barra ahí está el barra la barra el barra que se inclina y ya se puede el todo está sentado un poquito de lado vamos a ver si no nos dice si no nos dice la barra la palita le vamos a ver ¡Fuerta! 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 ¡Que la palita vino! ¡Que la cara de repente! ¡La palita que no va adentro! ¡Aplétera! ¡No te vayas a esa barra! ¡Fuerta! ¡Vaya se lo quitó! ¡AAAAA�! ¡No te vayas a esa barra! ¡Vaya wen! ¡Vaya se lo quitó! ¡Fuerta! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vienen salida! ¡Podrían... ¡Tantenluy! ¡M sense money! There you sayungen. There's a system. Más has hit theichting. ¡No se lo quitó! ¡No se lo quitó! ¡Ay, ay, ay! ¡No se lo quitó! ¡Tira los tiros de la cara! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las shooting? ¡Le quedamos! ¡Vamos a ver! ¡Épale, épale, épale, épale! ¡Woo! El hombre de las alturas está a punto de trague. Lo quiere agarrar bonito. Lo quiere agarrar bonito. ¡Céntrense, lo bonito! ¡Céntrense, lo bonito! ¡Derecha a la flecha, que no haya pretexto! ¡Ahí está en el carril! ¡Ahí está, burruta! ¡Ahí está el miligrán guerrero! ¡Apretando los wasabi! ¡Se viene a la vuelta, vuelta! ¡El tiro, se vuelta! ¡Wasabi apetando, haciendo rechinar el cuero! ¡Los pez lo está llevando! ¡Se lo está llevando, wasabi! ¡Mírenos! ¡Qué barbaridad! ¡Vaya garrón de poder a poder! ¡Porque no le aplaude mi público! ¡Porque no le aplaude! ¡Le sigue mandando veneno! ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! ¡Venga, laso, venga, laso, venga, laso! ¡Laso lo aseguramos! ¡Sintió la escuela brava! ¡Los echamos la mano! ¡Ahí cuando cruza la pierna del triunfo y del éxito! ¡Lembramos el aplauso! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga ese aplauso bonito! ¡Hasta la unión americana y a toda la familia Mejía Cabrero! ¡Está frito! ¡Ahí está saliendo la suela roja! ¡Mírenos! ¡Qué barbaridades! ¡Chiquis apetando! ¡Chiquis la copa se está yendo! ¡Lo está juntando! ¡Qué barbaridades! ¡El amigo Chiquis anda en problemas, anda en peligro! ¡Vamos a ver si le sigue mandando preparo y o no! ¡Que ya prefieren agarrar las nuevas ruedas para ver Chiquis se baje! ¡Va a ascender! ¡Ahí venito! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso de la zona! ¡Aquí a los que se le corta la sierra! ¡Un gole que se le hace en la plena! ¡Cuid diez! ¡En los que hemos venido en el regalo de la libre! ¡¡Quirla y los que nos yendo en su vientre! ¡Mientras que nos yendo en su vientre! ¡A los que nos llevan! ¡A los que nos han acercado! ¡Henga el aplauso de sus palos! ¡Qué barbaridades! ¡Qué barbaridades! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se abrió la puerta! ¡Se abrió el pericazo! ¡Regundo! ¡Atención! ¡Señores jueces, me indiquen! ¡Fuelta! 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 ¡Allí está! ¡De vuelta! ¡Qué barbaridad! ¡Venga el reparo! ¡Venga el ruido! ¡Se está llorando! ¡Ya me lo aterrizó! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! Se lleva la cantidad de... ...3 mil pesos, vean. 3 mil pesos del águila y es para el rancho ¡Tres plebes! ¡Tona el fantasma! ¡Venga la diana, muchachos! ¡Quinto lugar! Los amigos que acá todo se maneja con transparencia no hay ningún problema sale completito, completito puro de... ...en este comité de jaripeo es para... ...tono... el... el... ...yuribayca a riador ¡Tortuere! ¡Venga, venga, venga! ¡Cinco mil! ¡Échale la alza! ¡Échale la alza! ¡Fácil! 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 mucho el encanto con el Carreque, tercer lugar, venga, venga el aplauso, venga la Diana, venga el aplauso, venga la Diana, muchas felicidades, Juan, cuéntelo por favor, vamos a ver, cuéntelo, no los va a contar, Juan, cuénteles, cuénteles allá, cámara, si, ahí está, si, eso, si va uno de más, porque parece que se equivocó el tesorero, eso, ahí está, ahí está metido, como de que no, están los nueve, se había dejado, están los nueve, había dejado mil en el sobre, por eso yo digo que sin sobre, porque ya solamente los que, segundo lugar, el Toro Subcampeones, va a ser entregado, la cantidad de 12 mil pesos, por el amigo Javier Anaya, secretario del Comité de Jaripeo, y se va, hasta Rancho, Los Cruces, Mini Gran Guerrero, se lleva la cantidad de 12 mil pesos del águila, venga el aplauso, venga la Diana, hasta la aurora, margen, eso, felicidades, ahí está, ahí está, ahí está, aquí te enseñamos, te esperamos, eso, mire, ahí está, contándolo un poco, despacito, despacito, Dijo que sí, ha sido bueno, hizo loco, no, pero bueno, no se aceptan reclamos, muchachos, primer lugar, señoras y señores, top campeones, en la feria anual 2024, en la Huichicata, en honor y gloria, al señor de la columna, va a ser premiado por el presidente del Comité de Jaripeo, mi amigo Luis Merino, va a entregar la cantidad de 16 mil pesos, y es para, todo, el diamante negro, dos carnales, primer, primer lugar, venga el aplauso, venga la Diana, se lleva los 16 mil, se lleva los 16 mil, ahí está, todos los campeones, dos carnales, diamante negro, inmediado por el chaparrito de Sola de Vega, y, ¿sabe contarme cómo está? Chacho, él más viene con pena, tantita pena, pues cuánto dinero en mano, no los había visto así, vamos a ver, ¿sabe contar? Gracias, de verdad, a usted que siguió la transmisión en vivo, su amigo y servidor de Copa Federal, el profe del Jaripeo, les agradece infinitamente por haber seguido esa transmisión, por haber dado, por ir a compartir, que más gente tuvo la oportunidad, disfrutar del Jaripeo que se vivió en la Huichicata, Santa Cruz en Sontepec, Sola de Vega, Oaxaca, un rinconcito de nuestro bello México, a ustedes que se encuentran en el otro lado del charco, muchas gracias, de verdad, estamos agradecidos con todos ustedes que apoyaron el patrocinio de la transmisión. Gracias a mi amigo Uriel por haberme patrocinado, nos la pasamos bien chido en esta bella localidad de la Huichicata, estamos agradecidos con todos y todos y cada uno de ustedes. Gracias a mi amigo Ulises Bautista Hernández, le mandamos el cordialísimo saludo, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Por favor, les pido, síganle la huella al Jaripeo y a las transmisiones en vivo. Nos saludamos el próximo 1 de marzo en la comunidad del Cucharal, si Dios quiere, nos llevo el corazón, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.